Kevin Umaña es un joven barranqueño de 20 años que perdió la movilidad del lado derecho de su cuerpo debido a los impactos de bala que recibió hace dos años cuando se encontraba departiendo con unos amigos en la cancha Nueva Esperanza hace dos años. Es para recoger, para comprar una silla de rueda eléctrica en el cual el muchacho pueda movilizarse ya que uno de los impactos los tiene en la parte de la vértebra y ha perdido la movilidad de medio cuerpo. Entonces para él es muy difícil movilizarse en una silla normal, por eso queremos comprarle la silla eléctrica para que pueda tener bastante movimiento fluido. Lo que Kevin pide a los habitantes del Magdalena Medio y del departamento de Santander es la colaboración para la obtención de una silla de rueda eléctrica, elemento que le ayudará a movilizarse con independencia. El joven está vendiendo unos bonos con el fin de reunir el dinero para comprar la silla que tiene un costo de 4 millones de pesos. El valor del bono tiene un valor de 10 mil pesos, tiene tres sorteos, un premio de 200 mil el 17 de agosto, otro premio el 30 de agosto que juega 300 mil y el último sorteo que es el 17 de septiembre que juega 500 mil. Las personas que deseen colaborar al joven Kevin lo pueden hacer en los diferentes puntos de venta de los bonos o también pueden acercarse al joven quien estará en las afueras del Estadio Daniel Villa Zapata el próximo domingo en el encuentro entre la Alianza Petrolera y el Deportes Tolima.